La vida siempre es bueno compartir, sin embargo los mexicanos decimos no se comparten el caballo ni la guitarra, ni tampoco se comparten los labios Amor mío, estoy debajo del baile de tus piernas, estoy hundido en un baile de caderas Este es el cielo de mi cielo, amor fugado Me tomas, me rejas, me trines y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como el ojo de mi Te tienes como un cerro a tus pies Otra vez mi boca ensensada Vuelve a caer en tus pies Otra vez mi boca provoca Vuelve a caer en tus pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Y el dolor Lo saco No puedo compartir tus labios Yo no puedo compartir tus labios En pedazos que tengo otra de ti Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Me comparto el gallo, me comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Me comparto el gallo, me comparto el gallo Me comparto el gallo, me comparto mis días y el dolor ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Gracias por ver el video!